¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Estamos aquí en el jueguito ya, vamos a subir un poquito el volumen y vamos a ver qué nos depara en el día de hoy el juego. Vamos a ver, vamos a ver... Foso de arena, la verdad es que tengo ganas de cambiar, lo de la arena que te ralentice no me gusta mucho, la verdad. Ahora, aluvión, botín, esto es un poco rayada tío, me parece un poco rayada porque tienes que estar constantemente corriendo y si no tienes turbos, para esto es bueno por ejemplo empezar con la gallinita. Sí, sí, vente para acá que tengo yo más. Mierda, se lleva el cofre. Esto no mola porque, ¿veis? Me acaba de tocar un tío pesado. Aquí me curo. Y ahora no he podido aprovechar bien... Ahora... Lo del botín, menos mal que no han salido gemas, pero quería tener lo de correr tío, los turbos. Quería tener más de siete. Me vendrían bien, mira vuelven a salir. Siete, vamos a centrarnos en conseguirlos. Conseguirlos. Porque es interesante. Vamos a ver aquí... Una gallinita. ¿Me ha matado aquí? No, y escojo mal por escoger rápido. No me lo creo, no me lo creo. Necesito... Necesito... Bárbaro. Necesito... Gallina. Curación... ¡No! Cañón... ¡No! Me matan... ¡Ah! ¡Qué mal tío! Por ir a por uno al principio... ¡Fa! Buah, paniqué ahí un poco. Pensé que lo había evitado. De repente me encuentro con otro. ¡Ay, qué mal! ¡Qué desastre! No quiero continuar la racha. Y me tocó un épico. Así de buenas a primeras o un epicardo. Pues genial tío, genial. Es pena que no sea de la reina arquera tío. Pero bueno. Las llavecitas y todo esto, cuando ya lleguemos... Arriba de todo... Ya... Si eso... Las empezamos a usar. Mientras tanto no me quiero chetar. Las... No las quiero guardar. Sí que es cierto... Que sale mucho listo... Que... Que las usa. Pero claro. Hay que pagar horito para usarlas. Bueno. Por tener más. Y reina arquera. Vamos aquí. Conseguimos esto. Vamos a por otro cofre. Aprovechamos esto. Vale. Conseguimos esto. Y... Vamos con bárbaro. Vamos a romper esta cajita. Lo suyo es ir detrás de los esqueletos. Que te llevan a gente. Vamos a comprar. Aaaaaaah. Fuck. Fuck. Otra vez, tío. ¿Otra vez? Pero esta vez ha sido ilógico, tío. Qué mal. Macho. Noveno. Vídeo para olvidar Ya tengo título Joder macho, llevo 4 minutos aquí No he terminado ni una partida Vamos a ver si remontamos esto Vamos a ver si remontamos esto porque Vaya disaster Vaya disaster total Se me sacó y... Cambia formas Esto al principio está guay Chetarte con los duendes Porque consigues más oro al principio Y después ya cambiarte de forma Goblin No ves, vienes aquí Te tiras un cañoncito Aquí no puedo hacerlo Me he acercado demasiado a él Pero bueno Un bow Ahora tengo Para otro Goblins Y como consigues tan torito Enseguida puedes cambiar de forma Otro goblin Consigues tan torito Que te cambias enseguida de forma Aquí Y vamos con gallinitas Que te dan los turbos Y encima fusión Tenemos aquí Pues más De goblin Tiramos esto Nos da un poquito De esto Gallinitas Mira, tenemos aquí otro cañoncito Vamos a aprovechar que son goblins Se cambia a bárbaros Tío Que rabia Este otro Me gana él, ¿no? Me ganó él, tío Con los bárbaros de élite No lo he pensado No lo he pensado, tío Siendo los bárbaros Qué vídeo para olvidar, ¿eh? Qué malas decisiones Acabo de tomar en este vídeo Macho Pero Disaster total Y no me he enfrentado A ninguno de estos Pero, pero, pero ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando en este vídeo? ¿He empezado tonto? O sea, acabo de grabar uno Y me ha salido genial El vídeo anterior Ha sido espectacular En todos, ¿eh? He paniqueado No puede ser, ¿eh? Última partida para resarcirme Porque si no A la palma y vámonos Vamos a salir con la bruja A ver si lo hacemos mejor Vamos a ir detrás de los esqueletos A ver si surge bien Tío, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Otro vídeo para olvidar ¡No me lo puedo creer! No puede ser, tío No puede ser Hasta luego, me pone Última partida Última partida Como sea así ¡Qué mal! No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo Te lo juro, ¿eh? Voy a salir con los estos Con Bárbaro Vamos aquí Cojo el hechizo Vamos a salir con gallina Nada, no me ha salido bien Le he lanzado esto bien Pero No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Bárbaro No puede ser, ¿eh? Me tengo que resarcir En este vídeo Tan desastroso Otra gallinita Pues mira que os estaba diciendo El cambiaforma Se me da bastante bien Porque cojo la estrategia De De lo del goblin Vamos a tirar esto Y ponemos un Vale, necesito Debilitar estos jefes Me ayuda aquí El cañoncito Bien No quiero el tigre Debería, ¿eh? Debería Querer el tigre Porque he visto Lo que estoy haciendo Vamos a conseguir aquí Un goblin Un duende Que no sé por qué me sale Hoy goblin, tío No me lo creo Y lanzo mal Mi bomba, tío Porque lanza No se ha movido Vamos a curarnos Con esto Lanzar rocas La verdad es que Lanzar rocas Podía lanzarlo Como en el class, ¿no? Por abajo Reina arquera Una bombita Nos curamos Y me tiene que dar a mí El escopetazo, tío Me tiene que dar a mí El escopetazo Es que Nadie se lo cree Hay aquí Un ochetazo Un ochetazo Porque he visto muchas gemas Y yo tengo pocas Por eso he dicho Un ochetazo Nos curamos aquí Un poquito Le he debilitado Le he debilitado Le he acabado yo con él Vamos a coger aquí Seis segundos Son pocos Son pocos Son pocos No sé al final En qué he quedado Pero he terminado La partida Vamos Séptimo El último, tío Qué vergonzoso Chavales Espero que os riáis Mucho de mí Lo dejo por aquí Este vídeo Es auténtica Basura Pero bueno Aún así Hay que reírse Un poco de uno mismo Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Mejor no No me recomendéis Vale Espero veros en el siguiente Que de menos vergüenza Hasta luego